qué tal amigos de imagen es por muy buenas tardes bienvenidos a una edición más de este su programa balón suelto y bueno me acompañan como siempre mis compañeros y amigos beto garcía del receptor punto com punto mx y alicia jiménez de imagen sports su servidor gabriel hernández y tenemos mucho mucho que platicar de este fin de semana de fútbol americano pero después un fin de semana cómo están nos da muchísimo gusto alis en gabo pues nos da muchísimo gusto este fin de semana ya después de ese raro super bowl que tuvimos bueno ya viene la el congreso de la unefa que es algo muy muy importante el congreso de unefa porque ahí se determina la reestructuración de lo que va a ser la liga mayor prácticamente en los próximos tres años pero este muy interesante porque desaparece el grupo verde blanco y rojo esos tres desaparecen y se crean dos el grupo casito licea en honor al doctor que honor a quien honor merece y la conferencia nacional regresa a la conferencia nacional ahora con dos equipos dos conferencias una norte una sur y entonces va a estar bien interesante lo destacado es de que los potros de la autónoma del estado de méxico pasan al grupo fuerte al jacinto licea y ya son ocho equipos alis los que conforman la liga mayor se da el cuarenta yunado congreso anual ordinario para poder establecer quién va a ser el nuevo director y pues fue convocado el doctor juan manuel bladez y de monterrey de los tigres de la universidad nacional de monterrey y este papel fue otorgado por el doctor radamez que estuvo obviamente años pasados apoyando este papel y pues dentro de la vicepresidencia lo está apoyando luis parra por parte del instituto politético nacional el cual vamos a revelar la entrevista posteriormente y de una vez no vamos a hablar de una vez no así no tenemos una entrevista con luis parra vía telefónica que nos comentó acerca de esta nueva empresa en la que en la que se ve este sumergido y bueno nos esperamos que ven escuchen lo que nos dice exactamente luis como estás muy buenos días tardes noches el tiempo universal ya es vicepresidente el politécnico nacional y tuvo al cargo una felicitación dinos se planteó cómo fue el planteamiento para que potros pudiera subirse al grupo fuerte y que dejaran una conferencia nacional que va a ser un verdadero espectáculo perfecto oye y del tema de los juegos interligas finalmente cómo quedó hay mucho rumor es un juego van a ser dos cómo quedó esa situación en la oferta que le están haciendo ustedes a con adeo el planteamiento será de un juego porque al subirlos los potros el calendario ya no es fácil ajustarlo debido a que ahora nosotros en el grupo que ahora se llama conferencia jacinto alicia mendoza somos ocho equipos y los equipos de la premier en su conferencia independencia crees no no recuerdo bien el nombre son sólo seis equipos entonces el cuadrar el calendario no es sencillo cuál es cuál es tu punto de vista acerca de la unión de la unión de estas dos ligas y cómo ves el futuro para onefa y con adeo pues es muy interesante el algo que pide la afición es buscar esos juegos interligas sinceramente una unificación en este momento pues tenemos reglas diferentes algunos en algunos puntos muy específicos sin embargo si es atractivo que la afición de esos juegos y los mismos muchachos puedan participar contra otras instituciones el equipo con el que el día de hoy te respaldas van a sumar hay algunas complicaciones que puedan estar encontrando en el camino puedes mencionar algunas pues el equipo se conformó en la presidencia con los auténticos líderes de la universidad autónoma de nuevo león y de presidencia del instituto político nacional en la tesorería quedaron la universidad autónoma del estado de méxico y en la secretaría en la universidad del valle de méxico pues es un equipo que estamos preparados para sumar para los para enfrentar los retos que requiere el surdo americano cuánto dura esta este equipo esta administración luís tres años son tres años perfecto que tienen muy buen tiempo para trabajar pues enhorabuena el dos mil dieciocho un gran año para unefa este año el reto es de que sea todavía más espectacular porque esos tres grupos verdaderamente sacaron chispas el rojo el blanco y el verde y bueno para para esta situación entonces empezar a acostumbrar a la gente la conferencia jacinto licea es la de ocho equipos es la conferencia fuerte y la conferencia nacional dividida en dos grupos norte y sur así que pues a darle con todo y esperemos que sea una gran campaña luis algo que quisieras agregar pues no nada más agradecerles el espacio y estén pendientes de todo lo que habrá en la unefa que es como mencionas deberá ser un torneo espectacular bien amigos buenos que les pareció vento como ves los objetivos la trayectoria de luis parra aquí aquí hay algo interesante el politécnico es vice presidente no bien serio el luis parra pero ya son vicepresidente está muy interesante este asunto porque ahí tienen a un funcionario de actividades deportivas que ha resultado muy dinámico no claro el doctor vanegas entonces van a tener la oportunidad de hacer muchas cosas digamos este con con mucha creatividad creatividad ingenio y sobre todo mucho entusiasmo yo creo que está esta nueva administración del instituto politécnico nacional de hace unos par de años para acá como tú bien lo mencionas del doctor venegas y ahora con luis parra en unefa después del resultado de burros blancos en la temporada número 40 de la unefa creo que se dislumbra una posibilidad ya más latente más fuerte de que tengamos algún campeón de la de la este del politécnico quién sabe quién sabe porque pues de estar ahí en la mesa directiva les va a costar trabajo se les fueron muchos jugadores a los burros blancos a quien veo fuertes a las águilas blancas hay que trabajar de fuerte pero si hay muchas posibilidades de que de que haya un cambio la presidencia recae en juan manuel vladé este la autónoma de nuevo león sin duda alguna es la organización educativa deportiva más importante en estos momentos en el país y que me perdonen en la unam pero la un nuevo león es una maquinota en no no trabaja como relojito sino como como máquina impresionante porque los auténticos les ha ido muy bien sobre todo administrativamente ya lo comentábamos en el programa anterior la es la desafortunada caída de pumas pumaseu y bueno con su administración con su cambio de coches que también hemos estado por ahí leyendo en redes sociales cartas del entrenador cartas de los jugadores cartas de todo el mundo que está sacando sus puntos de vista alguien comentaba que en qué lugar se había visto que los jugadores designarán o estuvieran de acuerdo o no con la con la este con el nombramiento de un head coach y bueno pues ahora será el caso de que pues el capitán puma todo la toda la 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 plana mayor de jugadores de este de pumaseu no están muy de acuerdo porque bueno cada quien expone sus temas el por qué sí el por qué no hay una razón y hay una razón por la cual está este movimiento no es de rebeldía este espontánea de los jugadores de que ellos quieran tener el control no hay toda una historia a partir de que entró la administración en la rectoría hace tres años el funcionario que está en deportes ha cometido algunas cuestiones que les han ofendido y lastimado mucho a los jugadores y entonces es cosa de analizar no es tan sencillo de que sean ellos queridos o no hay que analizar a fondo métase ahí algunos portales vea las críticas que ha habido y entonces no es de a gratis o sea no es de a gratis un movimiento así tan severo y fuerte pero regresemos al congreso mi gabo un tema que estaba muy al pendiente la opinión pública el asunto de los juegos interligas cuantos juegos interligas van a dejar desafortunadamente se les va con un desafortunadamente para aquí pues para los para los invitados para los que le están dando la oportunidad o sea hay exactamente con a day levantó la mano y goyendo vamos a hacer esto quiero regresar quiero jugar quiero hacer dicen sí te vamos a dar un juego un juego y aparte no tiene validez como ya lo como como ya lo comentaba luis para la entrevista bueno son seis equipos los que comprenden su liga su categoría y su liga y su principal conferencia en conaday contra ocho que tienen aquí en con enonefa entonces eso va a marcar una diferencia realmente muy difícil de ajustar para que tuviera validez entonces realmente yo creo que con un partido no sé si sea bueno o no sé qué tan bueno sea lo que sí sé es que es mal sí porque nada más les dieron un juego y describir el primero antes de que es la temporada sí pues ni modo se rumora de que no les gustó mucho el convenio de que habían llegado anteriormente se salieron se independiza no les gusta mucho esta independización y cuando quieren llegar a tener un lugar es como gánate no es bueno es una pequeña oportunidad para ver de qué están hechos igual levantan la competencia despiertan la competencia y con posterioridad pudieran adquirir nuevos eventos pero hay que ganarse lo nuevamente sí que aquí el asunto está este sitio fuera con adep y estilito con madera yo sería de la idea de que esa oferta que le está haciendo onefa es este ofensiva y nada más un juego y que sean scrimish y entonces toda esa decisión de que fueran tres de que hubiera tazón de campeones campeón de campeones de que hubiera un tazón internacional de que hubiera todos intercambios no te lo aceptaron si fuera digno los funcionarios de conaday que eran sabes que esas migajas no las acepto así debería ser pero bueno yo soy con adep y híjole esos son esos son humildes pero esas son miguitas de amor y bueno el desafortunadamente el que las está levantando las tiene que levantar porque está a un paso a un paso si yo creo que de la desaparición si hemos visto unos partidas y con todo el respeto unos juegos realmente interesantes por mencionarte alguno toluca contra monterrey toluca contra puebla la utla son unos juegos que nada más vamos familiares a verlos o sea cuántas personas le caben al estadio de toluca de puebla 4000 personas entonces realmente esto está 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 muy difícil está muy muy preocupante yo creo que pues como tuvimos si yo fuera con adepus aunque se levantaba para para empezar a armar camino no no porque sea un mal nivel creo que el nivel de con la de creo que tiene muy buen nivel los jugadores son muy buenos pero desafortunadamente no están llenando ni la casa son 10 años en 10 años se cumple este de que se separaron los text de onefa la utla se fue al año siguiente con ellos ellos cumplen nueve años pero entonces si este no 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 se cumplen los mismos 10 años entonces frank gonzález eric fisher decidieron en el 2010 sabes que éste nos ponen muchas trabas quieren que reglamentemos a los becados que no tengamos extranjeros este nos están limitando mucho y entonces así no vamos a ganar y dijeron vámonos a hacer una liga propia la liga premier con la de dijeron vas a ver como poco a poco cada año van a venir más equipos porque aquí está el nivel aquí está el espectáculo ha sido todo lo contrario cada año han ido de de más a menos y a menos y a menos nada y entonces este es esa fórmula pues les falló ellos son emprendedores tuvieron un fracaso tienen que reconocerlo cada año mendigan un juego con onefa y le dicen no y mandan ahí a sus periodistas y no es que la afición no es cierto o sea también esto tiene una razón de ser fueron muy abusivos en las becas y entonces este pues onefa está muy dolido y todavía hasta la fecha sigue habiendo pirateo descarado abierto y aún así llegan aquellos y dicen oye pues vamos a tener tres juegos no sí nieve de limón entonces esto fue otra otra medida muy muy fuerte hay dignidad en olefa hay hay mucho orgullo es es una liga muy fuerte que no necesita a los borregos y entonces pues ni modo un solo partido alis el gabriel y este y con eso se van a tener que conformar y a ver cómo les va si sospecho que la unión hace la fuerza yo creo que como ustedes dicen estas ligas tienen equipos independientes muy fuertes tienen a la cabeza personas que son muy muy competentes realmente pero si requerimos que ni modo dentro de un proceso a veces se tiene que iniciar desde donde se empezó y es un partidito pero pues si lo toman pues espero que den su mejor papel para que después en futuras ocasiones pues tengan un desempeño y un desenlace que a todos les beneficie como es un juego yo sí lo tomaría pero con la intención de ir picando piedra yo creo que también ya son muchos años en los que anteriormente no hubo nada el año pasado ya comenzaron a ver a tener apertura pues vamos a esperar a ver si se convencen yo creo que ahí habría que hacer un análisis de cuáles son los pros cuáles son los contras yo sí veo muy muy discrepante un joven de 19 a 20 años subiendo a liga mayor por decir un equipo es por decir un equipo en águilas blancas y ver a un jugador de 7 u 8 años en el último juego en un tech aventándose un tiro la verdad es que son cuerpos diferentes son musculaturas diferentes y discúlpame y es que finalmente finalmente la conadep lo que ha promovido y porque y hecho es influido es meter unas reglas que están totalmente absurdas entonces este pues se quedan un juego este el congreso va a ser este fin de semana a ver qué aceptan obviamente lo van a aceptar no les queda de otra porque su escaparate borregos en el clásico regio contra los auténticos tigres los aztecas de la udla van contra los burros blancos los pumas van contra borregos méxico quien más por ahí linces va contra puebla y no me acuerdo cuál es el otro equipo anáhuac va contra guadalajara me parece y es que sería el problema o sea la conadep causa muchos problemas solamente tienen seis equipos cinco de borregos del tec de monterrey y uno que son los aztecas de la utla y su otra conferencia pues está muy muy por abajo muy por abajo con el tec querétaro que es su otro su otro campus y con los equipos de la uefa que es una liga de baja california que dice que son con adeis pero realmente es un torneo que se lleva allá en la zona norte del país y entonces incluso hay está figurando un equipo está llamando la atención un equipo que son los pumas de guadalajara en donde muchos están cuestionando bueno realmente pertenece a alguna institución de la unam la realidad es de que no pero parece ser que son muchos ex estudiantes ex jugadores de la unam y que están apadrinados por la universidad nacional autónoma de méxico entonces pues está llamando mucho la atención de estar levantando muchos cuestionamientos pero bueno este es uno de los equipos que se esté integrando a la unefa exactamente y además está interesante esto que digas y vamos a ir a desmenuzar los correcaminos decidieron a mí que no me cuenten es por lana por presupuesto hacer un solo equipo por 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 este cómo le llama este actualmente este este austeridad republicana o pobreza franciscana no por lana por lana entonces el campus reinosa y ciudad victoria van a sacar un solo equipo y los sentinelas del extinto cuerpo de guardias presidenciales porque ya no existen porque lo disolvieron en esta administración entonces lograron pasarse a la serena pero la serena dijo a ver este yo si tengo mucho dinero pero vamos viendo cómo están las cosas solamente van a sacar infantiles este año esperemos que poquito a poquito le vayan entrando a la juvenil a reanudar la intermedia y por supuesto la liga mayor porque pues si está está duro pero entonces la lana si está pegando la fútbol americano esta pobreza franciscana esperemos que no le llegue aquí a balón suelto y que en lugar de perder el balón este recuperemos mucho ya tenemos tres eso es ya tenemos tres y bueno algo más alis ya para terminar con mi parte si ya sí pues nada más este muy interesante viene la juvenil viene la intermedia ya estamos a unos cuantos días de que inicie el torneo de la intermedia el año pasado fue muy espectacular verdaderamente estuvo muy entretenida va a haber transmisiones esperemos que en canal 11 en el ese pr este que haya movimiento para que nuestros estudiantes se luzcan y estemos nosotros al pendiente bien amigos pues esto es todo por hoy agradecemos la presencia de beto garcía de receptor punto com punto mx alis jiménez y gabriel hernández de imágenes por no les decimos hasta dani reyes en la producción especial un saludo para él también hasta luego